El servicio de energía será interrumpido en las siguientes veredas del municipio de Vegachí. La Leona, Santa Lucía, El Sancudo, San Mauricio, San Rafael, La Llana, La Clarita, El Cinco y El Olvido. El corte será entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde de este miércoles. En el municipio de Tarazá habrá suspensión en la zona urbana y en las veredas Cañón de Iglesia, La Unión, Curumaná, La Acación, Chuchuy, Tenerife, El Guaymaro y La Linda. El corte será entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde de este jueves 25 de febrero. En Cáceres el corte en la zona urbana y rural será también entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde de este jueves. El mismo día en Caucasia, en las veredas Santa Rosita, El Man, Río Man, Las Malvinas y La Amargura habrá suspensión de la energía entre las 7 de la mañana y las 5 y 30 de la tarde. El jueves en Santa Rosa de Osos, en 37 veredas, habrá corte entre las 7 a.m. y las 5 y 30 p.m. En el mismo horario, el municipio de Entre Ríos tendrá cortes en sus zonas veredales. En Belmira y Turbo, el corte será entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde de este jueves.